Hola, sean bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy vamos a leer el siguiente cuento que se titula Cosas que pasan. Este es un libro del Fondo de Cultura Económica, así que vamos a iniciar. Si tuviera el pelo lacio, sería más linda. Pero no. Si tuviera un caballo, iría a la escuela al galope. Pero no. Quisiera cantar como ese pájaro. Ser fuerte como ese árbol. Y más alta. Y con ojos verdes. Pero no. Sin embargo, ayer me pasó algo único. Apareció un genio y dijo, hola y felicidades. Como eres la persona que más deseos ha pedido este mes, me han mandado a cumplirte uno. Un deseo, pensé, ¿uno? ¿Y si me olvido de pensar en algo? ¿Y si después me arrepiento y quiero otra cosa? ¿Y si ahora justo me atonto y no se me ocurre nada bueno? Y si me doy cuenta más tarde de que no pedí lo que más quería, ¡ay, qué difícil! ¿Te falta mucho todavía, chica? Ya sé. ¿Quiero? ¿Todo? ¿Todo? Dijo el genio. No lo conozco a ver. ¿Tarea, trapecio, triciclo, tobogán, topo? No. ¿Trompo? Tampoco. Pregunté yo. Mientras me comía las uñas. Mira, niña, dijo por fin. Ese deseo tuyo no está en el catálogo y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano. Un conejo gris. Adiós. ¿Un conejo? Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo, pero si fuera azul, ¡sí! Así finalizamos el cuento, cosas que pasan. Espero que haya sido de tu agrado la siguiente lectura y nos vemos en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.